¡Aleluya! 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 Bendito Jesús Gloria, Gloria, Gloria en nombre del Señor, aleluya Bendito Jesús Gloria en nombre del Señor, aleluya ¡Aleluya! 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 Viene herida abriendo caminos conectando mejores destinos con paulas de amor para la humanidad ¡Y el día! asumo este reto Me entrego completo y me uno a la causa de Dios Que cambia el corazón Y querida a esos hombres tan desesperados Y querida a esos matrimonios Acabados O a ese niño que estaba solo en mi hogar Esperando que alguien le quiera ver Un reservador Necesitado Un reservador Esforzado Aleluya Hombres de valor Que juntas promesas Que sigan la luz atrasada Con la mirada en su salvador Aleluya Gloria al nombre del Señor ¿Cuántos de aquí en esta noche son hombres de valor? Aleluya Levanten sus manos y alaben al Rey del Rey Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Rindo mis derechos Hoy vengo dispuesta a trazar Pautas de amor Para la humanidad Hoy Asumo ese reto Me entrego con piedra Y me uno a la causa de Dios Me cambié el corazón Y querida a esos dos Tantos desesperados Y querida a esos matrimonios ¿Cuál es el juicio que está? Soy sin odas, esperando que hay Hombre de valor, necesidad Hombre este valor, esforzados, hombre este valor, que cumplan promesas, alegorias, que sigan la ruta atrasada, con la mirada es un salvador, hombre este valor, necesitaros. Hombre este valor, esforzados, aleluya, hombre este valor, que cumplan promesas, alegorias, que sigan la ruta atrasada, con la mirada es un salvador, hombre este valor, necesitaros. Hombre este valor, esforzados, hombre este valor, que cumplan promesas, alegorias, que sigan la ruta atrasada, con la mirada es un salvador, hombre este valor, que cumplan promesas, alegorias, hombre este valor, que cumplan promesas, alegorias, que cumplan promesas, alegorias, que sigan la ruta atrasada, con la mirada es un salvador, hombre este valor, Hombre este valor, con la mirada es un salvador, que cumplan promesas, alegorias, pecamin promesas, alegorias,ож copiariam promesas, alegorias, ojo deseas, alegorias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!